A través de Instagram circularon unos videos de Tabata Jalil, quien sorprendió a sus fans con sus increíbles pasos de baile. En el clip se le ve luciendo un espectacular y sexy vestido rojo con el que deja al descubierto sus voluptuosas piernas. Imágenes que resultan imposibles de ignorar por lo bien proporcionada que se encuentra. Tabata se ha posicionado como una de las conductoras más queridas de los televidentes quienes disfrutan de la belleza que esta mujer irradia y sus seguidores de redes sociales la admiran cada vez que comparte un video o una fotografía. La conductora utilizó ese sensual vestido rojo en una posada en Ciudad del Carmen, evento que se hizo con la finalidad de recaudar juguetes para niños de escasos recursos. Mil gracias a todos los que compartieron parte de su corazón para el Juguetón Azteca. La publicación consiguió 11.444 me gusta y cientos de mensajes en los que sus piernas no pasaron desapercibidas y su espectacular figura fue halagada por lo sensual que es. Tabata Jalil es toda una celebridad en redes sociales, actualmente tiene 2.280.915 seguidores y cada vez que comparte contenido enloquece a sus fans, quienes le responden con hermosos halagos y piropos. La conductora de televisión azteca sabe muy bien que su mayor atractivo son sus piernas, así como su sensual figura que enloquece a muchos de sus fanáticos, quienes agradecen que a través de su cuenta de Instagram se puedan dar un taco de ojo con los atributos que posee. ¡Suscríbete al canal!